Bueno, aquí venimos con el raspachín, con Marilu, ya traen la bebé, raspachín, llega el raspachín, se siente contento porque ya voy chineando ahorita, y el raspachín es papá, y ahí trae la bebé el raspachín, y nos viene contándole a sobre el raspachín que a ella la picó un barba María, ¿hace cuánto la picó amiga ese barba? El 2017, el 14 de abril, ¿casi se la lleva ese barba María, va? Sí, casi, 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 casi se la lleva, pique, dice que arrojaba la sangre, la viva sangre cuando la picó el culebro ese, y otro día me iba para el cismo a celebrar el cumpleaños, ¿cuántos días estuvo grave de la culebra? Pues mire que me llevé más de dos meses, tuve de dieta tres meses, no comía carne y cerno, porque si me comía me morí, me dijeron. El barba es una culebra letal. Sí. Sí. Lo bueno fue que cuando hallaron la culebra, pues, también le dieron de baja. Sí. Raspachín va con su bebé, ¿cómo le vamos a poner a la bebé, Marilu? ¿Todavía no sabe? Marilu ya sabe. No, pero usted que... ¿Ya tiene el nombre de la niña? ¿Cómo se llama Marilu? El nombre de Marilu. ¿Ah? ¿Ah? El nombre de Marilu. ¿De su mamá? Sí, él de la mamá. Se llama Amelia Teresa, dice Marilu. Amelia Teresa. Amelia Teresa. Amelia Teresa. Ajá. Bueno, ojalá Teresita le van a decir acá. Sí, hay que presentarla a la iglesia. Hay que llevarla a la iglesia cuando ya esté macicita. Sí. Llevarla a presentar a la iglesia. No sé a qué iglesia van ustedes y a la católica. A la católica, vamos. Yo fui a la católica a presentar a mis niños. Ajá. Y mírenlo, son muy sanos. Hay que presentarla. Sí. Para que la niña sea, pues, una mujer muy fuerte. Una niña muy fuerte. Y que Dios le dé mucha vida. Sí. Pero Rapachín se siente contento porque yo creo que nunca ha creado un hijo usted, Rapachín. No, bueno, en mi mano no, nunca había creado. Ya hoy sí siente amor por un hijo. La única, sí. Aquí la llevo. Sí, qué bien. Vamos a estar entonces ahí cerca de la niña Marilú. Y no digamos cuándo cumpla un añito. Sí, va a ser celebrado. Se lo vamos a celebrar, pues. Y esta niña va a ser estrella aquí del canal de ayudas sociales. Bueno, y también gracias también a la amiga que mandó la ropita, pues. La amiga Daisy. Daisy mandó la ropa para la niña, va. Daisy mandó una ropa a usted, parece. Sí, es para la niña, entonces le quedó. Qué bien, Daisy. Tiene más. Mandé esa roquita para la bebé. Y no solo eso, Paisa. Le voy a decir que van a venir muchas bendiciones para esa niña. Sí. Porque a través de este canal muchos han obtenido bendiciones. Y como este canal no para. Es cierto. Aunque han habido muchos ahí diciendo que este canal nos van a cerrar este canal. ¿Y por qué? Nosotros qué daño hacemos. Sí. Hay una parte que son los envidiosos, bacanos de eso. Correcto. Sí, son los envidiosos. ¿Usted ha platicado con don Miguel de esto? Sí. De la envidia que nos traen. Sí, yo platico con Miguel. Le doy que es pura envidia. No es otra cosa. Miren, hay unos tipos en unos canalitos que no tienen otra cosa que mencionar, que solo bacano dicen. Verdad. Como que es que están enamorados los desgraciados. Oiga bien. Solo bacano tienen en la boca. Eso es, entonces. ¿Será eso, Marilu? ¿Por qué? Solo bacano y bacano. O sea que no tienen otra palabra más que decir. Solo eso. Arruinados. Sí. ¿O será que les gusta? De seguro que están enamorados de vistos inútiles. Eso ha de ser. Pero a mí no me gustan los hombres, hombre. No. No, pero dice que el que habla por envidia reciben castigo de Dios. Sí. Sí. No, si esa gente, Dios les tiene preparado una sorpresita. Dios tarda pero no olvida. Eso es cierto. Dice que la justicia divina es de Dios. Sí. Dice, mía es la venganza. Sí. Y solo pone un dedo así y ya se acaba ese cristiano. Sí. Mía es la venganza, dice. Sí. Entonces yo no me sofoco por eso. No, Dios lo va a proteger donde quiera que ande. Sí. Y donde quiera que yo voy, la gente más bien me cuida. Sí. Lo comprobé cuando fui con el raspachín a Olancho. Sí, así es. Sí, que dice que no, que Olancho hay mucha gente mala, que no vayas a meterte ahí. No. No, hombre. Si usted anda con Dios, ya pueden haber mil personas contra usted y no le pasa nada. ¿Así es? Sí. Mira, andaban todos los Olanchanos, andaban rodeados allá con... Cuidándolos más bien ahí. Sí. Con machetes y con su vaca guindada. Entonces. Solo le decía, aquí no se agüite, que aquí estamos nosotros. Y toda gente dice que Olancho, que Olancho, ahí hay gente mala. No, ahí no. Son malos con los enemigos que tienen. La gente uno lo hace. Son malos porque es que se mete en problemas. Sí. Pues, el que no tiene problemas, ¿para qué buscar? Sí. Pero uno que no anda buscando líos con nadie, ¿qué? Más bien. Más bien andaban contentos con... Estuvimos repartiendo con el bacano ahí. Fresco y todo. Alejo. Fresco, este dinero. Confites, de todo. A los niños de ahí se alegraron mucho. Tenemos planificado una gira en Navidad por ahí, si quiera ir un día para otro. Ir allá. Y eso es lo que este canal hace. O sea, esa es toda la envidia de estos perros. Sí. Porque uno pasa gestionando ayudas y lleva. O sea, ellos quieren destruir este canal a como de lugar. Sí. Lo quieren destruir. Pensarán que porque yo ya no manejo el canal, el canal se va a acabar y no es así. Si yo dejara el canal, queda otro. Sí. Así es. De repente no va a ser lo mismo, pero el canal va a seguir. Sí. Pero seguiremos aquí hasta que Dios decida. Sí. Pero Dios, que Dios nos va a proteger. Ya están los pescados secos, le cuento. ¿Verdad? Hay pescado seco para hacer enguevado. Será que don Miguel ha agarrado pescados ahorita? A ver, anoche de ver, ahí están guendados. Ahí están los robalos, mire. Ay, pero yo ese pescado no me alegra. ¿No le gusta a usted? Es que mire que una vez compramos uno que lo botamos, no lo pudimos comer. ¿Por qué? Estaba rancio. ¡As! Y entonces por eso a mí no me alegra. Aunque sea con guitos, así que agarre Miguel, pero mejor los preparo allá. Aunque sean chimbolas, dice la suena. No, pero en el mercado venden fresco verde, pescado verde. ¿Verdad? Sí. ¿Usted los hace a su gusto? Sí, no, eso sí. Venden ahí pescaditos. Recién sacados. Sí. No, allá vamos a comprar los de Don Gavá. Ah, sí, allá arriba también hay una pescada. El otro día mire que la nuera y esta querían pescado, entonces mire que llamé para allá que me trajeran pescado, dos tilapias. Y le llevaron tilapias. Que me vendieran. ¿Y sabe cuántos me mandaron bacanos? Siete. Pero así mire, hay grandes. Grandes pescados. Ahí venden bacanos. ¿A dónde? Allá para donde fuimos a traer el pato. Eso. Uno le puede meter por aquí también. Por Chiripa. ¿Dónde fuimos a traer el pato? Sí. ¿Dónde le fuimos a traer el pato? Adelante. Adelante, donde vivía la suegra primero. Sí, pero al otro lado del río. ¿Venden pescados allí? Sí. Y ahora tienen dos peceras que... ¿Qué tipo de pescado es dulce? Sí, tilapia negra y de la blanca y de la roja. ¿Será que tiene ensalado? Este, a saber. Vamos a ir ahorita a Raspachín a buscar los pescados. No está muy largo de ahí. Pero hay que entrar por Chiripa. Por Chiripa. Por aquí lo podemos meter también. Ah, bueno, yo entro por Chiripa. Sí. Y ese desgraciado que se paren. Ahí tienen un cajo ahí. Entonces, ¿dónde venden los pescados? ¿A dónde? En el cerro, arriba, pero al otro lado del río, pero enfrente, siempre donde vivíamos. Cuando usted muere, ya diga. Mire que se paró el tráfico, no sé qué pasó. Esto es arruinado, no sé por qué paran el tráfico. A ver qué hacer. Ah, es una rastra que está metiéndose allá. Ah, allá va. Va a dormir la niña. Marilu, ¿cómo se siente? Mejor. Hay que darle sueros. Para que agarre energía. Ahí le compré una pastilla que es buena para la sangre. En pastillas. Hay que ponerle vitaminas a Marilu. Una caja le compré. Costo como 400 y algo. Para que se ponga pollona. Sí. Este, una... No sé si le harán daño a las hidoprodonas que dice que le duele el cuerpo. Ahí le llevo eso. Ah. Yo le dije que le estaba dando de mamar. Entonces, buscaron. Ah. Que no le hiciera daño a la bebé. A ver si le pone el pepe a la chamaca, ¿verdad, Paisa? Sí. Ahí es Marilu, no sé. Ahí es Marilu. Y le va a poner... O le compramos una cabra ahí a... A la pequeña. La pequeña Teresita. La pequeña Teresa. Le va a poner. Pero le maquillan el cabro si hayan. Le compramos una cabra ahí para que le dé leche. Nosotros tenemos unos amigos que dicen que la primer muchacha que tiene con leche cabra la criaron. A ser inteligente, muchacha. Dicen que cuando las niñas lloraban, la cabra corría y llegaba a darle mamar a que le sacaran leche para la niña. Y que el cabra es bien inteligente. Así dicen. Que mil para que tienen aquí. Mire, que maiceras. Sí. Acá, que está allá, mire. Terrenos incautados. Sí. Ahí estuve yo. Porque a veces cuando estaba aquí, Cayo Sierra, aquí me han mandado. Ahí estuvo chambeando el rapachín. Pero oigan que van a legalizar la marihuana bacano. Eso está bueno. Sí. No me acuerdo si es el último. Porque así hasta cualquiera puede sembrar sus matas y las vende. Sí. No, de veras en... Sí, pero que la legalizan porque no estén jodiendo a la gente. En Estados Unidos están en eso de que la van a legalizar. Sí, pues porque hay bastante quesa, la consumen. Bastante marihuanero. ¿Sabes qué me dice bacano que el tío usa eso y que no se enferma? No, porque Carlos el albañil, que ese no se enferma. ¿Sabes por qué? Mira que en la casa está un hombre que él era bolo y marihuanero. Pero mire, en nueve meses que ese hombre estuvo en la casa, nunca le pegó gripe, nunca le pegó tos, calentura, nunca. Solo le pegaba tosera cuando se echaba a su chulo. Solo la tosijosa. No, de veras en que nunca se enferma ese hombre. Ah. Sí. Y tiene unos muchachos que yo nunca he escuchado que digan que están enfermos también. Son grandes marihuanos también. Sí. No, pues sí. Pero hay uno que es macho para trabajar, vive. Vive en Olancho, ¿viste? Allá por mi Natioro vive en Guerrero. ¿Quién es él? Se llama Marvin, es alto, blanco el hombre. Marvin, Marvin. ¿Cuál Marvin es? ¿Paisa? No, se lo enseñó. ¿Y si nos tiramos allá por el río y vamos a comprar el pescado? Bueno, también, pero está largo para ir a caminar. Ah, no, a pie no me gusta ir. Venimos en la moto, ¿no? Sí, en moto o en el 4x4 nos traemos. Claro. En el carro azul. Tenemos el burro azul. Sí. ¿Y este no es doblado? No, es sencillo. El del que ando yo, sí. ¿Pero este cargado es un animal? No, este carro me ha comprobado que se metía a Olancho. A unas abandonadas perras. Sí, es una gran puesta para arriba. Amor, y decía el bacano, ¿eh? ¿A qué hora vamos a llegar cuando fuimos la primera vez? Falta media hora y le llegábamos la media hora y nunca llegábamos. Sí. Sí. Eso como cuando me llegó la primera vez a mí que decía, ya vamos a llegar y nunca llegábamos. Sí. 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 Que no aguantaba de venir enganchando el bicho a Olancho. Sí. Y ya después al bacano se le hizo cerca, ya cuando veníamos. Sí. Sí. Hemos ido dos veces a la capital de los burros. Y la gente... ¿Quítese esa mascarilla ya o ya? Hay muchas necesidades ahí en esa zona. Sí. La capital de los burros donde vive Don Raspachín. Sí. Le hemos pasado bien allá comiendo algo carne asada. Verdad. Gracias a Dios. El último día, bueno a Marilu le trajo. Dijo mi mami, no, yo tengo que alzarle a Marilu para mandarle. Sí. Le mandó como una libra, ¿no? Doña Amelia jodido. Ya estaba allá. Una libra. Le mandamos un saludo a Doña Amelia. Estaba Olancho, Doña Amelia. Si mira este video le mandamos un saludazo. Allá siempre pasan conectados los burros en la montaña. Eh, nos miran allá. Siendo videos. ¡Ey, burreros! En el frijolío le dicen allá. Aquí le saludo el Raspachín en el frijolío. Sí. Allá estuvo Marilu también. En la montaña, bacano. Anduvo en el frijolío. En la mera propiedad. Esa pobre burra ha andado rebotando. Pero a Marilu no le gusta ahí, Marilu. ¿No le gusta el frijolío a usted? Es bonito. No. ¿Y dónde está? País del frijolío. Eh, eso queda acá ya para la zona de Esquipula. Ah. Pues te viera. Hasta montada en unos caballos caminados, Marilu. Y la gente como... Ahora nosotros nos contratan ahí con el conjunto. Vamos a cualquier evento donde nos contraten. Con Alem y Funes. Alem y Funes y sus compas. Pónganse en vivo. Y ahí andamos 24-7. Estamos ahí toda la banda. Ahí anda... Están en la radio, ¿verdad? No. Esa es aquella mujer que siempre pasa pidiendo con el muchachito. Sí. La mujer flaca. Sí. Esa es la que está ahí. Sí. ¿Cómo que se llama la mujer esa? Marta. Marta es. Sí, parece. Qué vida de esa gente, ¿no? No ponerse a trabajar. Porque Marta está llena de vida. Sí, pues. Está jovencita. Entonces ella era la que estaba ahí. Sí, parece. Se me dio parecido. Sí. Sí.